a cargo del área económica del portal Infobae, a comentar esto y a cambiar un poco de opinión con respecto a lo que dijo el presidente anoche. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo andás? Saludos, buen día, un gusto estar en tu programa nuevamente. Bueno, pero me gustaría analizar con vos un poquitito este discurso. Yo le decía a los oyentes recién, y podés coincidir o no, que me parece que por primera vez mi ley tira líneas para adelante. No marcó una hoja de ruta, pero por lo menos dijo, nuestro camino va hacia una reducción de impuestos para que todo el mundo pueda finalmente aprovecharlo. ¿Crees vos en eso? Sí, claramente. Un poco es lo que había anticipado en el encuentro con empresarios la semana pasada en Bariloche. Le dijo, muchachos, yo primero tengo un déficit fiscal y cuasi fiscal de 15 puntos del PDI, que yo siempre digo, 5 puntos del PBI, que es el déficit fiscal, equivale a 3 meses de recaudación, 15% del PBI, que es la regla de 15, son casi 9 meses de recaudación. Es que como que nosotros arrancamos cada mes gastando prácticamente un 70% más de lo que es nuestro ingreso mensual. Me ingreso a 100 y estoy gastando 175, o si me limito exclusivamente, saco al Banco Central por un ratito y me quedo solamente con la caja de economía, es como que cada uno de nosotros tuviera 100 de ingresos y gastara por mes 130, 125. Al final del año vas a ver que vas a generar una deuda de 3 a 4 veces tu sueldo. Por eso se hicieron pelotas las ventas de autos, por eso cuando las prepagas que hicieron sin cerrar precios de la noche a la mañana, que le cayeron o tienen deuda, problemas de pago con más de un millón y medio de clientes, sobre un total de casi 5 millones que pagan, porque ahí vos también habrás escuchado y que se ha aclarado, los que viven de la medicina prepaga no son 5 millones, porque hay otro tanto prácticamente que cubren las empresas a sus empleados con planes especiales en el cual en vez de tributar a la economía sindical, transfieren los ingresos de la obra social sindical a una prepaga y la empresa se hace cargo de la diferencia, pero los que pagan son esos 5 millones. Entonces es bueno lo que hizo el presidente de decir, bueno, primero tengo que solucionar ese problema de caja, no puedo tener semejante déficit de arrancar todos los meses 30% abajo. Y segundo, no me voy a quedar ahí, una vez que hago esto, yo estoy de acuerdo con todas las críticas que me hacen, que el impuesto a países es distorsivo, que el impuesto al CHT es distorsivo, que las retenciones son distorsivas, pero hay muchos economistas que quieren que el gobierno baje impuestos y todavía no arregle el tema del gasto. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo lo financia? O con más pobreza, o con más deuda, o con más inflación que más pobreza, ¿no? Mira, la experiencia me dice que una vez que sucede eso, después que muchos economistas piden estas cosas, son ellos los primeros que luego van a decir que no se puede sostener la situación de esa manera porque el déficit, etcétera, etcétera. Es decir, me parece que es una película que veníamos repitiendo y que ahora se corta. Tal cual. ¿Sabés por qué, Hugo? Porque ayer discutí con un economista que es tremendamente crítico de Javier Milei y que al mismo tiempo se presenta como anti-K, anti-Alberto, anti-Cristina, anti-Néstor, y lo está matando a, esos son varios, al gobierno de Milei por lo que está haciendo. Me dice, no, porque la teoría, digo, escúchame, la teoría económica, vos sabés también como yo, Hugo, en el mejor de los casos, si nos remitimos a Adam Smith, David Ricardo, etcétera, no tiene más de 200 años. Y si vamos a la economía moderna, que todo el mundo se cierra la boca con Kant, no tiene ni 100 años. Y si vamos a la economía monetaria moderna que estudió Milton Friedman, no tiene más de, prácticamente, de 60 años. O sea, la teoría, sea de Cambridge, sea de la Austriaca, la de Chicago, la que se le ocurra de escuelas económicas, son tanto ajempañales, o sea, son muy recientes. Entonces, aferrarse a la teoría económica como si fueran verdades reveladas que ya están recontra aprobadas por más de 300, 500, 1.000 años, es porque nunca estuvieron en economía. Entonces, dicho esto, digo, me parece que se equivocan los economistas que siguen pidiendo ir, critican a este plan o a este proceso, yo no sé si puedo llamar plan, de ordenamiento de las finanzas públicas que le faltan algunas de estas patas, o un ancla fiscal, perdón, o un ancla cambiaria, o un ancla tarifaria, o un ancla salarial, o un ancla monetaria de tasa de interés. Y no recuerdan, como yo, vos, yo, que nos hemos dedicado más que a la teoría, a la economía de la coyuntura, día a día, que todos esos planes con ancla de ese tipo, fracasaron. ¿Por qué? Porque si ancla el tipo de cambio, yo sé que lo voy a atrasar, y en dos o tres años lo tengo que ajustar, y explota todo por el aire. Si hacen, como hizo el gobierno populista, ancla las tarifas, las licuas, y después en tres, cuatro años tenés que volver a sincerinar, y explota todo por el aire. Entonces, las ancla, me parece que mirá y dijo, basta, todos esos sistemas fracasaron, vamos a la ortodoxia extrema, no puedo gastar más de lo que me ingresa. Y esa creo que es la mayor ancla y el principal activo. Y entonces aparece la cadena allá. Entonces, yo miraba ayer los programas de televisión, los administras televisivos, y todos puteándole al presidente por qué tiene que hacer una cadena nacional. Pero vos sabés, Daniel, que yo inicié el programa diciendo eso, que me parece que es tan banal criticar una cadena nacional para contar un hecho de gobierno que al gobierno le parece importante, pero que además nadie tiene obligación de ver. me pareció que se perdían todos en esos comentarios casi cholulos. ¿Por qué una cadena nacional? Inclusive, escuché a un colega que casi, casi la compara con Cristina. Pero exactamente. Uno que me dice, no, pero tú, a mí me dicen tú y está, pero Daniel, tú escuchando en el respondo, no, porque si no me tengo que pelear y no me quiero pelear, me dice, tu fanatismo te cega. Digo, yo sea político, yo lo dije bien claro, en la primera vuelta la voté a Patricia Burgi, voté en el Balotage a Milay, porque pensé que no era su tiempo. Pero no por eso voy a reconocer que está haciendo las cosas que uno deseaba que aparecieran y lo está haciendo a una velocidad que sorprende. Entonces, para no irme por las ramas, vos sabés que todos los consultores, y vos ahora ves Twitter, están todas presentando cuadros en la licuadora. Todos sabemos que con una economía del 274% como fue el promedio de inflación primer trimestre contra primer trimestre, o 290% como fue marzo contra marzo, la licuadora funciona en toda la economía, no solamente en el gasto público. Se licuó los ingresos de la población, se licuó los ingresos de las empresas, se licuó la recaudación y por lo tanto se licúan todos los gastos. ¿Qué quiere decir? Es imposible que haya algún sector, alguna actividad que haya podido acumular ingresos en este periodo de alta inflación que le ganara la inflación. Es muy raro. Entonces, la licuadora, déjense de jorobar, ya lo sabemos, es una verdad de perro gruso. Igualmente, perdóname, porque el presidente hizo un punto ahí, dice, en enorme medida, a lo que durante la campaña llamamos motosierra, y no, como dicen algunos, a la licuación del gasto público. Ese para mí era un aspecto que he subrayado, porque me parece, y coincido totalmente con vos, que licuadora siempre hay, y ahora hay en gran medida, a todos nosotros nos han licuado los ingresos. Tal cual, tal cual, y por eso hay tanto malestar en el periodismo, sobre todo porque estaba acostumbrado a tener pauta del Estado, porque las empresas no ven el apoyo del periodismo. Las empresas hacen publicidad para vender productos, no hacen publicidad institucional. Entonces, ¿qué pasa vos, me pasa a mí, me pasa a todos los periodistas que viven de algún, o tienen algún programa de radio, y se sustentan únicamente con oficios? Entran por la vía institucional, y las empresas a la parte institucional le dan dos mangos, y cada vez menos, con lo cual, los ingresos por pauta publicitaria para periodistas, no para vender productos, es lo que más se ha licuado, no este año, se ha licuado en los últimos 10 años. Entonces, eso genera mucho malestar, porque las empresas son las que tendrían que financiar, y garantizar que haya libertad pública, libertad de prensa, y que los periodistas puedan tener los medios para investigar. No lo hacen, y bueno, caemos en el análisis vago. Pero yo me tomé el trabajito anoche de ver si realmente funciona la motosierra, y sobre todo descubrí que también está funcionando el bisturí que le estaban también reclamando al gobierno de Milley y a Luis Caputo, al ministro de Economía, y critico en Twitter de que este trabajo que estoy haciendo yo no tendría que hacer economía, en vez de mandar los informes pedorros de por qué subió o bajó el gasto público en marzo y superado el fiscal, y te muestra 27.000 números en dos páginas, házeme el cálculo este y vas a ver cómo vas a desagnar al conjunto de la población. ¿Cómo diferencio puedo yo con observar, detectar dónde pasa la motosierra y dónde pasa el bisturí? Hay que hacer una cuenta muy sencilla. Tomar el total y el gasto público, para simplificar, del primer trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año, y compararlo en términos relativos. A ver, che, del gasto público, yo tenía 100. ¿Cuánto destiné a jubilaciones? ¿Cuánto destiné a la UACHI? ¿Cuánto destiné al pago de salarios? A universidades, a PAMI. La distribución del gasto, pero en términos de estructura porcentual. Tienes que descubrir que hubo, que la motosierra pasó básicamente en las transferencias a provincias, pasó básicamente en los subsidios económicos, o sea, se ajustaron las tarifas, y entonces ahí las empresas que dieran más fácil vivir de la teta del Estado que eficientizar el servicio de salud, de transporte, de energía, de agua, recibo plata del Estado y el servicio que se sigue deteriorando, y bajó básicamente en algún, bueno, un poquito lo dijo el presidente, en jubilaciones, 0,4 puntos. ¿Por qué? Porque primer trimestre vivió de la fórmula previsional de la movilidad que le había cambiado Alberto Fernández y que el Congreso se resistió a cambiar en la ley base. Entonces, no le podemos echar la culpa en esto, de la baja de la participación del gasto público de las jubilaciones al gobierno actual, porque en marzo primer trimestre se aplicó a rajatabla a la fórmula vigente de la época de los cuatro años de Alberto Fernández. Ahora, ¿dónde veo el bisturí? Veo que la asignación universal por hijo ganó participación en el gasto público. La asignación para el PAMI ganó participación en el gasto público. La transferencia para el sistema de salud ganó en el gasto público. Las transferencias a universidades es el día que nos convocan en el cual hay una marcha de ignorantes porque no saben leer los números, aumentó su participación en el gasto público. Entonces, digo, el bisturí está funcionando, la motosierra está funcionando, pero lamentablemente el gobierno no lo sabe comunicar bien y los periodistas están tan heridos porque están más preocupados por la pauta que por otra cosa, tampoco lo analizan. Y las consultoras que se montan, porque yo no he visto hasta ahora prácticamente ninguna consultora que haga este análisis, que sabemos que no hay plata, ahora, ¿cómo la estás distribuyendo? ¿En la misma proporción que el año anterior o la estás mejorando? Y yo veo en estos números, por todo lo que te canté, que toda el área sensible que ayer el presidente se encargó de detallar, cuánto aumentaron las asignaciones por el plan Mil Días, por la ayuda escolar, por la UACH, por la tarjeta alimentar, por la ayuda a los comodores escolares. Todo eso te explica que ahí no hubo motosierra. Es lo que pide el fondo, por otra parte, ¿no? Es lo que pide el fondo y lo que pide la sociedad, porque el que se está quejando porque no puede pagar la ganancia, bendito sea que tenga ese problema. ¿Cómo me gustaría a mí tener ingresos en el cual mi preocupación sea, che, ¿cuánto me estás sacando de ganancia? Y no que hoy tenemos ingresos que prácticamente no se cubren en la canasta de pobreza familiar. Eso nunca había ocurrido en la Argentina, que trabajadores calificados ingreso individual comparado con ingresos con canastas familiar, que ahí hay una trampita, ¿no? Porque si me vas a comparar canastas de pobreza, comparame ingreso individual con canastas individual. Pero bueno, aceptemos la diferencia esa. Hoy la mayoría de los trabajadores registrados en la Argentina tienen ingresos por debajo de la canasta de pobreza familiar. Eso no lo generó este gobierno en cuatro meses. Esto viene de hace cuatro años como mínimo. Daniel, una sola precisión. Ese trabajo de distribución del gasto público, vos lo hiciste primer trimestre del 24 contra primer trimestre del 23. Exacto. Y hago cada gasto dividido el total del gasto primario. Sí, claro. Entonces, tenés la estructura porcentual y la comparás. Entonces, vos decís, chile, el año pasado yo estaba destinando a jubilaciones 34 a 1. ¿Cuánto destinaste este año? 33,6. Perdí los 0,4 o 0,5 que dijo el presidente ayer. No mintió. ¿Cuánto destinaba, por ejemplo, al PAME, las prestaciones del sistema de salud de los jubilados y pensionados? Destinaba 10,3, ahora destinó 13%. ¿Cuánto destinaba al tema tan sensible de que estamos hablando hoy universidades? El año pasado destinaba 3,1% del gasto total primario, ahora 3,5. Y eso son transferencias a provincias. Entonces, tenemos malos administradores en las provincias, tenemos malos administradores en muchos municipios, y quieren que el Estado se haga cargo del tema de la salud o de la educación, cuando está todo transferido a las provincias. Y escuchaba recién en otro programa de radio un experto que decía la cantidad de universidades nacionales que se han creado en estos 20 años o 16 de los 20 de kirchnerismo. En la provincia de Buenos Aires, prácticamente cada municipio se da el lujo de tener su Universidad Nacional de San Martín, Universidad Nacional de Florencio Varela, Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Cuando yo miro la estructura del empleo hoy en la Argentina, datos del INDEX, la cantidad de profesionales que tienen trabajo es la misma que hace 20 años, o a lo sumo creció un puntito y no supera el 14%. Entonces, más que universidades, de haber generado los últimos 20 años profesionales para que mejorara la calidad de vida, la calificación educativa de nuestros trabajadores y puedan aspirar a mayores ingresos, han sido simplemente antros de corrupción, en su gran parte, para curros de la política. Y ahí se refugian gran parte de la campaña. Tenemos que ser sensatos de las cosas como son y saber que más cantidad de universidades no significa mejor cantidad de los campos. Seguramente. Daniel, cuando puedas, si tenés un minutito, mandame ese trabajo, que me va a encantar mirarlo un poco. Perfecto, bueno. Te quiero agradecer muchísimo que así, sobre el pucho, hayamos podido charlar sobre el tema del discurso de la noche del presidente. Será para el próximo, un gran abrazo. Aparte, tenés la gran convicción de que dejás a hablar, así que eso también es un gran mérito tuyo. Chau, un abrazo. Te mando un abrazo, gracias. Ahí hablamos con Daniel Estico, que es el encargado del área económica del portal Infobae, haciendo un análisis de lo que fue el discurso del presidente de la noche desde un punto de vista estrictamente económico. Gracias.